Buenas gente de aquí del canal, hoy voy a estar cumpliendo el reto, dice ¿Tu personaje es de género femenino? No, no es de género femenino ¿Por qué Yoshi? No, pues no Porque es verde, no rosa Así que le ponemos que no ¿Tu personaje es real? No A ver ¿Tu personaje lleva zapatos? Sí ¿Tu personaje salió en una serie japonesa? No, no salió ¿Tu personaje lucha contra el mal? Pues le ayuda a Mario Así que ¿Tu personaje fue sacado de un videojuego? Sí ¿Tu personaje sale en un disparo de videojuegos? No ¿Tu personaje lleva guantes? No ¿Tu personaje lucha con una espada? No ¿Tu personaje lleva una gorra? No ¿Tu personaje lleva pelo? No ¿Tu personaje es blanco? No Yoshi es verde ¿Tu personaje es verde? Sí ¿Tu personaje lleva pantalones? Sí ¿Tu personaje está relacionado con los dinosaurios? Sí Es Yoshi Y pues Víctor Manuel Rubí Juárez, unos saludos Y sí, sí lo pudo adivinar aquí Nator Ahora vamos con el siguiente ¿Tu personaje es de género femenino? No A ver, no, porque no, voy a adivinar a Goku y no ¿Tu personaje es real? No ¿Tu personaje utiliza ropa? Sí ¿Tu personaje salió en una serie japonesa? No ¿Tu personaje tiene un hijo? No ¿Tu personaje está relacionado con Akinator? No ¿Tu personaje lleva una máscara? Obviamente no ¿Tu personaje puede volar? Hasta lo que yo sé, no sé ¿Tu personaje tiene el pelo negro? Sí ¿Tu personaje es de la serie de Dragon Ball? Sí ¿Tu personaje es de la aldea de la nube? No, pues no sé ¿Tu personaje vivió en México? No sé Creo que no ¿Tu personaje salió el 9 de marzo? No ¿Tu personaje nació el 4 de septiembre? No ¿Tu personaje usa el poder ultra... ¿Qué? Bueno, tu personaje es una fuerza... no lo sé, panas Dice Goku estado base Pues ahí dice Goku, pana, así que pues saluditos a Facuano Daniel Así que sí lo pudo adivinar Luego ¿Tu personaje es una chica? No Ahora, este... Ahora, ¿Tu personaje es conocido por el fútbol? No ¿Tu personaje real? Sí ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Sí ¿Tu personaje es mexicano? No lo sé ¿Tu personaje sale en la serie compadritas? No ¿Tu personaje ganó su fama gracias a Minecraft? No ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? No ¿Tu personaje es de Estados Unidos? No ¿Tu personaje tiene dos hijos? No ¿Tu personaje nació en Uruguay? No ¿Tu personaje lleva máscara? No ¿Tu personaje tiene barba? No ¿Tu personaje tiene más de 18 años? A ver, ¿Tu personaje pertenece a un grupo de tres grandes? ¿Tu personaje... eh... ¿Tu personaje tiene novia o novio? No ¿Tu personaje... a ver... ¿Tu personaje tiene el pelo teñido? Sí Ahora, ¿Tu personaje tiene hermanos famosos? Tu personaje... ¿Tu personaje tiene más de 25 años? No ¿Tu personaje tiene que ver con... a ver... ¿Tu personaje lleva maquillaje? No ¿Tu personaje vive con sus padres? No ¿Tu personaje nació en Venezuela? No lo sé ¿Tu personaje tiene dos perros? No Ahora, ¿quién? Casi creativo Eh... pues... saludos a casi creativo, este... pero no Saludos a Betty Ramírez Que nos... que nos puso el reto de adivinar a YOLO Aventura Pues... no lo pudo adivinar Ahora vamos con... el último Es broma Si quieren que siga subiendo de estos contenidos Por favor, denle like y suscríbanse Y también déjenle en los comentarios de este video ¿Qué personaje quieren que adivinen?